Hola, 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 por favor, al galga despacio, vamos a hacer la asamblea. Guerra del caballo, la asamblea de 6 años 15M. Estamos en contra de todos los tipos de violencia, en contra de la violencia económica. Esa también, en contra. Bien, por favor, os podéis ir sentando. En la asamblea de hoy, van a abrir la asamblea, vamos a hacer la apertura con una parodia que se llama Naturaleza Indignada. Una persona que se llama Naturaleza Indignada. Después, vamos a hablar de los 40 años de la lucha de las Madres de la Plaza de Mayo. Muy bien, después de eso, vamos a invitar a los compañeros que nos hablen de la que es la vía asturiana. ¿Qué es eso? Que viene del norte y ha llegado al Congreso. A ver qué nos cuentan. Bien, vamos a hablar de la democracia directa y la vía asturiana. ¡Toma la democracia! Después, vamos a hablar, vamos a invitar para que os vayáis preparando a las compañeras de Iniciativa Legislativa Popular Madrileña por el Derecho a la Vivienda. Después, vamos a hablar de insumisión fiscal, de soberanía económica y vamos a pedir el retorno en libertad de Enric Durán. Después, vamos a hablar de ecosistemas cooperativos, de cooperativismo abierto en monedas sociales y digitales. Después, vamos a hablar del no a la guerra. Después, vamos a hablar de inmigración, de las circunstancias que nos empujan a abandonar a nuestros países. ¿Y qué es eso de la integración? Después, los compañeros de Abriendo Fronteras queremos acoger. También, luego, los compañeros de Soberanía Alimentaria y la Plaza de los Pueblos y el Tribunal Ciudadano de Justicia. Así que tenemos un contenido bien interesante hoy. Ahora vamos a pasar a la performa Naturaleza Indignada. ¿Por qué será? Saludos ciudadanos y ciudadanos indignados. Cuando el sol va despidiéndose desde lo más alto de su plaza, nos sentimos por él unidas y unidos, con todos los seres humanos, con todos los animales, con toda la vegetación y con todas las plazas de la tierra. La paz abre sus brazos para que un mundo nuevo y verdaderamente humano sea posible. Lo hemos soñado. Lo hemos soñado. El universo solo necesita de nuestra voluntad para armonizar y nuestra capacidad de crear. Hagamos lo posible. Esta plaza lo hace posible. Ha llamado a la paz y a la unión de los pueblos y culturas. Todas somos un mismo pueblo. Esta plaza ha llamado al desarme mundial. Desde aquí empezaremos a hacer lo posible por un mundo sin armas. Un mundo tolerante con el diferente y amante de todas sus diferentes y enriquecedoras culturas. Esta plaza facilita la solidaridad con las personas migrantes para que puedan desarrollar sus vidas en familia, con sus comunidades, fuera de campamentos hacinados. Nos acompañan para atender vuestras peticiones, que son las esperanzas del mundo, unos seres elementales de la naturaleza. Tierra, fuego, agua y aire. Acompañadnos también. Cuauhtli, olí, águilas en movimiento. Adelante. Bienvenidas a esta plaza del sol. Gracias por vuestra simpatía y cariño. Por vuestro empeño en borrar todos los grises y siniestros intereses del mundo. ¡Gracias por vuestra simpatía y cariño! ¡Gracias por vuestra simpatía y cariño! ¡Gracias por vuestra simpatía y cariño! ¡Ompa! ¡Ciua Trampa! Soy la portavoz del elemento tierra y os traigo su mensaje. Estamos indignadas con los cultivos de producto transgénico, con el uso de agrotóxicos que contaminan la tierra, con Monsanto, con el TTIP, con Zeta y con todos los tratados de libre comercio. Estamos indignadas porque los pueblos originarios son expulsos de sus tierras, las campesinas y campesinos son explotados y las mesas de las trabajadoras y trabajadores llegan comida basura, contaminada. Estamos indignadas con las fronteras y colonizaciones. Clamamos por la unión de los pueblos para derribar la frontera. Que la tierra sea para quien la trabaja. La agricultura ecológica y los pueblos originarios tengan sus tierras demarcadas. ¡Viva la Pachamama! Que esta energía solar y otras renovables sean administradas de manera pública, para que todas y todos tengan acceso a ellas para beneficio de todas las criaturas, humanas, animales, vegetales, minerales. Desde la igualdad de derechos y con el respeto a las diversidades de los seres humanos y de la naturaleza, podremos crear un nuevo universo. ¡Que brille el sol del 15M! ¡Que brille el sol del 15M! ¡Que traigo su mensaje! Nos produce indignación que se mercantilize con nuestras aguas, que es un bien público y universal, porque sabemos que está siendo privatizada. Muchos mares y ríos están muy contaminados por los vertidos tóxicos de las industrias y por los productos químicos usados para el cultivo y la producción de los alimentos a gran escala. Estamos indignados porque la excesiva tala de árboles contribuye a que los ríos, los lagos y otras fuentes se sejen. Sin agua no hay vida. Debemos recuperar la gestión pública del agua, limpiar los ríos y mares y dejar de meter productos tóxicos. Seamos fuentes de vida con nuestra creación fecunda y con nuestra arrepentía por el agua pública. Espíritu del viento, te invocamos. Seguiremos tu ejemplo sin fronteras, con rebeldía, por un espíritu rebelde y justo. ¡Oh, meteo! Soy el portavoz, la portavoz del espíritu del viento, del aire y traigo mi mensaje. Estamos indignados con toda la contaminación que se está arrojando al aire. Esa contaminación está desatando un cambio climático de consecuencias fatales. Los ciclones son una respuesta a la destrucción de la naturaleza. Estamos indignados con la gran manipulación de la verdad en los medios de comunicación. Queremos decir que es importante difundir la verdad y que nuestros deseos y pensamientos sean siempre positivos, dirigidos al amor, a la libertad, a la paz, con justicia y dignidad, a los derechos sociales y luego actuar para que se hagan realidad. ¡Sí se puede! 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 Gracias por ver el video.